Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos! Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Conversamos en nuestro programa de hoy con Elaine King, asesora financiera. Una deuda médica podría afectar tu reporte de crédito. Y también una propuesta de la Casa Blanca con relación a las deudas médicas. En nuestro miércoles de inmigración, Jorge Rivera, abogado e experto en la materia, nos habla de Biden, que dice que no hará politiquería en inmigración al anunciar una vía para regularizar a más de 500 mil indocumentados. Rick Díaz, abogado penalista por 35 años en Miami y analista legal, nos habla del caso de Justin Tiberley, que fue detenido en Nueva York por conducir bajo los efectos del alcohol. ¿Cuál es la diferencia entre un DUI y un DWI? Y en los deportes, Lalo Leal, hablando de Boston Celtic como campeones de la NBA. Y también nos vino a contar de la Copa América, que ya la tenemos muy cerquita. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Es noticia el gobierno de Biden que anuncia el mayor programa migratorio de ayuda a indocumentados por medio de una orden ejecutiva. Y en más información, juez federal bloquea temporalmente la ley anti inmigrantes de Iowa, que permitiría arrestar y deportar a algunos indocumentados. La gobernadora de Iowa promulgó una ley que tipificará como delito que una persona que esté en el estado sin previamente se le ha negado la admisión o ha sido expulsada de los Estados Unidos. Decena de millones bajo alerta por altas temperaturas en Estados Unidos. Las máximas previstas este martes, hoy y mañana miércoles pueden llegar a ocupar 90 grados Fahrenheit y regiones tan al norte como Nueva Inglaterra. Y es posible que se produzcan temperaturas elevadas generalizadas que en muchas zonas batirán récords. En las ventas internas estadounidense IRS anunció este lunes que planea poner fin a una práctica fiscal utilizada por multimillonarios y corporaciones para evadir impuestos, lo que podría generar ingresos de hasta 50 mil millones de dólares en la próxima década. Atención para los habitantes de la ciudad de Nueva York. Con una votación de 5 a 4, la Junta de Alquileres aprobó el aumento de la renta estabilizada la noche de ayer. Según la aprobación por la Junta, los contratos de un año también tendrán un aumento de 2.75%, mientras que los contratos de dos años tendrán un aumento del 5.25%. El submarino de propulsión nuclear ruso que llegó a La Habana hace cinco días abandonó este lunes su puerto bajo la atenta mirada no solo de la población cubana, sino también de la comunidad internacional y muy especialmente de Estados Unidos. Lionel Messi, Ángel Di María y algunas sorpresitas destacan en la convocatoria de Argentina para la Copa América 2024. Por su parte, Santiago Jiménez y Edson Álvarez lideran la lista de convocados para México en este certamen continental. Bien, nos vamos de inmediato a saludar a nuestra próxima invitada que ya está lista y conectada para toda nuestra audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa, Elaine King, asesora financiera. ¿Cómo estás Elaine? Muy buenos días. Muy buenos días, Andreina. ¿Cómo están todos? Estamos muy bien y con el gusto de tenerte aquí para hablar de un tema que de alguna u otra forma nos toca a todos en algún momento en la vida acá en los Estados Unidos y tiene que ver con la deuda médica que podría estar afectando nuestro reporte de crédito. En principio, ¿cómo una deuda médica, Elaine, podría estar afectando nuestro reporte de crédito? Mira, en Estados Unidos es muy importante tener un puntaje crediticio superior a 670. ¿Por qué? Porque para poder arrendar un departamento, para poder aplicar a un trabajo, para poder sacar un auto, para comprarse una casa, eso va a depender mucho tu puntaje crediticio de qué tipo de interés te da el banco. Es como tu salud financiera frente al banco. Entonces, uno va a poder ahorrar mucho dinero si tiene un buen puntaje crediticio. Ok. ¿Y en qué momento comienza a afectar nuestras deudas médicas a nuestro crédito? Lo que sucede es que a veces uno se va al hospital y a veces no da el seguro o tiene el seguro y le dan una cuenta que uno no puede pagar. Entonces, el hospital tiene el derecho de poner esa deuda en tu puntaje crediticio y eso hace que tu puntaje crediticio baje. Entonces, es importante estar alerta y siempre tener un reporte crediticio. De hecho, hay uno gratuito, no sé si sabías, pero hay tres empresas de puntajes crediticios que es Equifax, Experian y TransUnion. Y te dan un reporte cada uno anual gratuito. Entonces, yo lo que recomiendo es que saques uno trimestralmente para que veas si es que en algún hospital te han hecho una cuenta, te han dado una cuenta sorpresa, digamos, porque a veces ni siquiera te dicen. Entonces, si está ahí, tú tienes todo el derecho de poder reclamar para que no te afecte negativamente tu puntaje crediticio. Ahora, cuando llega a afectar el puntaje crediticio, Elaine, ¿ese puntaje se afecta en la medida de la deuda? Me explico mejor. Mientras más grande es la deuda, ¿más puntos te quitan o no necesariamente? Depende, lo que afecta más el puntaje crediticio es que no pagues la deuda. Entonces, si tú ves algo que no es justo, digamos, porque a veces los hospitales te atienden y no te dicen que son 100 mil dólares. Sí, me ha pasado. Pero, espérate un ratito, ya me curaste, pero eso no costaba 100 mil, costaba mil. Entonces, mientras que tú reclamas y todo, no vas a querer pagar la deuda. Y ese retraso de pago de deuda es lo que afecta a tu puntaje crediticio. Pero ahora ha salido una ley, o no, hay varias leyes, de hecho. Hay una ley que pasó en abril del 2023 que dice que no te pueden poner una deuda mayor de 500 dólares. Y lo que estamos conversando hoy es que va a haber una ley, ojalá que pase, para el próximo año que no te la pueden poner. De hecho, Experian y todas las otras empresas que acabo de mencionar no deberían de contarlo frente al banco. Porque eso no es un reflejo de tu salud financiera. Tú puedes pagar, por ejemplo, lo que tú debes, ¿no? Tu teléfono, tu hipoteca, todo. Pero si una cuenta médica que estás debatiendo, si es que gastaste mil o diez mil, eso no es justo que te afecte negativamente tu puntaje crediticio. Entonces, ojos con eso. Claro. Vamos a contextualizar un poco esto porque la Casa Blanca propuso que las deudas médicas impagas queden fuera de los reportes de crédito. Una medida que, de concretarse, incidiría en la forma en la que los bancos evalúan a algunas personas que piden préstamos importantes, como los hipotecarios, como ya nos los vino a contar el AINE. La norma propuesta fue revelada en una llamada con periodistas por la vicepresidenta Kamala Harris y el director de Oficina para la Protección Financiera del Consumidor. En momentos en que dificultades económicas, como fuertes deudas y problemas para acceder a préstamos de vivienda, están golpeando a millones de personas de bajos recursos en Estados Unidos. Quien quiera enviar comentarios de esta propuesta podrá hacerlo hasta el próximo mes de agosto. Se espera que la misma sea finalizada a inicios del 2025. Entonces, lo que propondría, valga la redundancia, esta propuesta de la Casa Blanca del AINE, es que si tienes una deuda menos de 500 dólares, no se vea reflejado en tu crédito. Exactamente. Y hay que tener cuidado para los que están escuchando dos consejos y que están alertas. Uno, es que siempre tengan ese puntaje crediticio. No solamente son deudas médicas, pero a veces hay personas que te cobran cosas o se roban tu tarjeta y te ponen cosas que tú no debes. Entonces, es una buena práctica hacerlo una vez cada tres meses. Y segundo, antes de ir al hospital, en lo que se puede, siempre consultar con tu seguro médico y saber que a veces Medicare, Medicaid te puede proteger en ese sentido. Hay una entidad que se llama el SFPB, que es consumidor, la protección al consumidor, que yo recomiendo que puedas ir a la página web. Quizás Andreina pueda ponerlo después en la página web para que tú siempre chequees cuáles son las últimas leyes, porque de hecho hay otras que son protección con la ley sorpresas médicas, que esa también es si te sorprende. Eso está prohibido, es ilegal, como en Florida. Exactamente. Entonces, mucho cuidado con esos carros que te pueden hacer en un hospital. Siempre primero la salud, pero también el saber y tener conocimiento antes para que no te den una sorpresa y no te afecte en el futuro cuando te quieres comprar tu casa o tu carro o aplicar un trabajo o un alquiler. Incolation. Es una palabra que nadie quiere tener en su vida. Ahora, cuando ya tienes la deuda y se te ve reflejado en el crédito, Elaine, ¿cuánto tiempo pasa para que eso se elimine o vuelvas a recuperar tus puntos? Entonces, supongamos que ganaste el reclamo porque no te corresponde la deuda o porque la pagaste. Sí, mira, eso puede afectar o te lo contesto un poquito diferente. Si no lo pagas, te puede borrar entre 7 y 10 años y cuando tú lo pagas, se afecta por los siguientes 12 meses. Entonces, hay que tener cuidado también porque a veces uno paga y no está reflejado el pago. Tú siempre tienes que seguir corriendo tu puntaje crediticio para asegurarte que ya estás fuera. Eso se demora algunos meses de poder subir el puntaje crediticio. Una recomendación final, Elaine, para todas las personas que quieren cuidar su crédito sabiendo que prácticamente es la manera más sana de poder vivir económicamente en los Estados Unidos. Lo mejor que puedes hacer es pagar antes de tiempo. Si tu cuenta se debe el 15 del mes, págalo el 14 del mes, el 10 del mes. No es un pecado pagar antes, pero sí es un pecado pagar tarde porque así se afecta tu puntaje crediticio y se puede demorar meses en mejorar. Entonces, siempre pagar antes de tiempo y siempre más que el mínimo. Elaine, ¿dónde podemos conseguirte? Elaine, Elaine King punto com es mi página web y Elaine King SFP arroba en Instagram con mucho gusto. Siempre pongo tips como estos para que puedas cuidar tu bolsillo. Ahí está. Muchísimas gracias Elaine King, asesora financiera. Hablando de estas deudas médicas que podrían afectar tu reporte de crédito o la compra de una casa a propósito de lo que ha manifestado la Casa Blanca. Y proponiendo que las deudas médicas impagas queden fuera de los reportes de crédito. Una medida que de concretarse decidiría en la forma o incidiría en la forma en la que los bancos evalúan a algunas personas que piden préstamos importantes como los hipotecaros. Gracias Elaine por estar con nosotros. En Buenos Días América, sabemos lo que te preocupa. Por eso, de la mano de los expertos, te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado. Llama ya al 1-833-867-2346. 7.40 minutos de la mañana en el este, 6.40 minutos de la mañana en el centro y el reloj marcando ya las 4.40 minutos de la mañana en el Pacífico. Como ya lo habíamos dicho en anteriores cortes, hoy adelantamos miércoles de inmigración gracias a la transmisión en vivo del partido de Eslovenia y Serbia. Un poquito más tarde, mejor dicho, eso será mañana. El partido de Croacia-Albania a las 9 de la mañana, hora este, y vamos a ceder nuestro espacio a la transmisión de los Juegos de la Eurocopa. Así que vamos a adelantar nuestro miércoles de inmigración y saludamos al abogado Jorge Rivera. Qué bonito tenerlo, abogado. Muy buenos días y bienvenido. Celebrando buenas noticias. Sí, señor, vamos a comenzar a hablar de este tema. Bueno, ya hemos desarrollado un poco el tema abogado en la mañana de hoy, pero dos semanas después de anunciar sus restricciones al asilo en la frontera y a meses de las elecciones, el presidente dio un matiz a sus anuncios en materia migratoria y aseguró que abrirá un camino para facilitar un estatus legal para más de medio millón de indocumentados. ¿Qué quiere decir abrir el camino, abogado? Bueno, vamos al punto, como dicen. Lo que les van a dar es una entrada legal y un permiso de trabajo a los cónyuges de ciudadanos americanos que entraron indocumentados, porque ese es el primer requisito, Adriana, que hayan entrado indocumentados. Si tú entraste legal, no necesitas todo esto, aplica ya para la residencia. El problema es que muchísima de nuestra gente están casados con ciudadanos, entraron indocumentados y les toca que hacer una petición, el perdón y salir del país. Pero con esta entrada legal, que se llama un parol, ya van a poder hacer la residencia dentro de los Estados Unidos y se ahorran el dolor de cabeza del perdón y tener que ir a la embajada americana. ¿Qué te parece? Abogado, yo sé que esta duda la tienen muchas personas y por eso quiero preguntársela. Se habla de admitirle la legalidad a personas que estén en los Estados Unidos, que hayan entrado de manera ilegal, pero que estén casados con ciudadanos americanos o estadounidenses. ¿No se supone que al estar casado con un ciudadano estadounidense ya debería merecer este privilegio? Ok, eso es lo que, enfoquémonos en esto, ¿verdad? Porque, mira, si tú actualmente estás indocumentado, te casas con un ciudadano americano, pero entraste legal hace años, digamos, si tú tienes una entrada legal, tú aplicas ya el paquete completo, petición, residencia, permiso de trabajo, permiso de viaje, todo. La diferencia, André, y aquí es donde entran las más de 500 mil personas que van a calificar, es si tú entraste indocumentado. Tú no puedes aplicar, antes de este anuncio, tú no podías aplicar directamente para la residencia por el hecho de haber entrado ilegal. ¿Me entiendes? Ahora, este cambio cura esa deficiencia y pone a las personas que entraron indocumentadas en el mismo plano de los que habían entrado legales, como turistas, por ejemplo, para poder hacer su residencia. Quiere decir que cuando comiencen a mandar estos paroles, que es el equivalente a una entrada legal por correo, inmediatamente, ya con esa entrada legal, pueden aplicar por la residencia. Algo que no lo podían hacer. Tenían que pedir un perdón que demora cuatro años e ir a una cita en la embajada. Y mucha gente no quería esperar. ¿Una persona que es indocumentada puede casarse en los Estados Unidos? Sí, sí, claro. Eso ocurre todos los días. Miles y millones de personas se han casado. Uno no necesita una estadía legal para casarse. Así que ese no es ningún problema. El detalle es que para calificar por este cambio, Andreina, tienen que haber estado casados este lunes, junio 17 del 2024, a más tardar. Ya si se casaron ayer o hoy, ya es muy tarde. Ahora, esta medida, abogado, y déjeme decirle a la audiencia que quieren hacer preguntas al abogado, tienen que llamar ya al 1-833-867-2346, 1-833-867-2346, para hacerle la pregunta al abogado al aire, completamente en vivo, en este preciso momento. Los primeros en llamar serán los primeros en salir al aire. Pero fíjese, abogado, esta medida también facilita las visas de trabajo a graduados universitarios, incluidos los Dreamers. ¿Cómo se maneja? ¿Cuál es el perfil? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles podrían gozar de este beneficio? Pues fíjate que en materia de los Dreamers y estas visas de trabajo no nos han dado tantos detalles. Lo que sí tenemos es, en términos generales, sabemos que son visas de trabajo, aparentemente lo que van a perdonar es la entrada ilegal, porque con el DACA ya las personas están legales, pero no tenemos tantos detalles en esto de las visas de trabajo para los Dreamers. Sabemos que va, sabemos que lo anunciaron y hubo un compromiso, y está en los comunicados de prensa también, pero no tenemos los detalles y los requisitos tan específicos como lo tenemos para los cónyuges y hijos menores de ciudadanos americanos. ¿Qué tiene que pasar para que esto entre en vigor? Ok, esa es una muy importante pregunta, Andreina, porque fíjate que no solo fue el anuncio de Biden ayer en la Casa Blanca, que lo vi, estuvo muy bueno, y te quiero mencionar algo interesante que dijo, pero fíjate, ya lo publicaron, ya está en la página de USCIS, ya están todos los requisitos, ya están preguntas y respuestas, y es más, dicen, ya pueden comenzar la preparación, lo que no pueden enviar es, no se pueden enviar las solicitudes, porque eso en el verano van a decir cuál es la fecha, van a tener públicas regulaciones y más detalles, pero pueden comenzar las personas a reunir ciertas cosas y a prepararse para estar listos y presentarlo en el momento que esto salga. Claro, y me gustaría también destacar la situación que están atravesando los Dreamers, abogados, ya han pasado muchos años de este programa, y todavía siguen peleando, siguen buscando la manera de estar mucho más tranquilos legalmente, hablando en los Estados Unidos. ¿Qué se vislumbra para los Dreamers? Fíjate que esta medida que han anunciado de las visas de trabajo es importantísima, y te digo por qué, porque no sabemos qué va a pasar en las elecciones, recuérdate que hay una orden en la corte declarando el DACA ilegal que no se ha revertido, los Dreamers todavía tienen permiso de trabajo, pueden renovar, pero las aplicaciones por primera vez no las están aprobando, entonces si ellos logran con este nuevo anuncio, este nuevo programa, pasar a una visa de trabajo, estarían a un paso de aplicar para la residencia, entonces ya llegarían, adelantarían en el camino hacia una residencia y futura ciudadanía, así que esto va a ser crítico para ellos. Y sin lugar a duda, 12 años más tarde de la entrada en vigor de DACA, hay un sentimiento de incertidumbre, no solo por el discurso de campaña del expresidente Trump, quien busca la reelección por el Partido Republicano, y por el giro que ha tomado la política migratoria del presidente Biden, quien la semana pasada también firmó un decreto para restringir severamente el asilo a la frontera con México, y aquí me quiero detener, abogado, ¿cómo usted ha visto en la práctica esta restringión que ha puesto el presidente Biden en la frontera? Pues fíjate que en la práctica todavía no ha tenido un impacto por lo que estamos viendo y escuchando, porque, bueno, supuestamente iba a entrar en vigencia el cierre de la frontera, pensábamos inicialmente que eso iba a ser inmediato, pero por lo que hemos visto no ha habido un anuncio de que la frontera está cerrada y que no está entrando las personas, simplemente hubo el anuncio de la medida, así que por el momento no se ha visto un impacto real de este cambio, gracias a Dios, porque ese es un cambio anti-inmigrante, esperemos que no se vea un gran impacto. Abogado, aquí tengo una pregunta de un oyente que nos escribe a través de las redes sociales, ¿Puede Estados Unidos cancelar DACA? Sí, se puede cancelar el DACA, en este momento bajo la administración de Biden no se anticipa, porque ya la última decisión del juez Haynen en Texas fue de declararlo ilegal, pero permitir que continúen todas las renovaciones, permiso de trabajo, permiso de viaje. Si alguien va a cancelar el DACA, entonces ya podría ser si es que gana Trump en las elecciones de noviembre. Bien. Abogado, ¿dónde podemos encontrarlo? Si me pueden llamar, Andreina, al 888-578-2276. Lo repito, 888-578-2276. Fue un placer verlo de nuevo, abogado. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana. Claro que sí, encantado de estar contigo. Un abrazo fuerte, gracias. Abogado Jorge Rivera, abogado experto en inmigración. ¡Gracias por ver el video! 8.41 minutos de la mañana en el este, 7.41 minutos de la mañana en el centro, y el reloj marcando ya las 5.41 minutos de la mañana en el Pacífico. Escuchamos al cantante Justin Timberlake, porque fue arrestado esta semana por la policía de Nueva York, por conducir bajo los efectos del alcohol. Vámonos de inmediato a saludar a un experto que nos puede explicar un poco qué ocurre si te agarran bebiendo y manejando. ¡Ay, ay, ay! Rick Díaz, ex policía de Miami-Dade, retirado, abogado o penalista por más de 35 años en Miami y analista legal. Rick, buenos días para ti. ¡Feliz miércoles! ¡Ay, no te estamos escuchando! ¿Podrías activar tu micrófono? Creo que lo tienes desactivado. A ver, si lo abres, creo que te podemos... ¡Pueba! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya aprobando sonido, Rick! ¡Extraordinario! ¡Buenos días! Igualmente, gracias. So, New York, como todos los estados en este país, tiene leyes estatales que son muy semejantes de un estado a otro para primeros ofensores, segundo ofensores y terceros ofensores. Y las penas son bastante semejantes. No importa en qué estado tú caes preso. Lo primero es que tienes que pagar una fianza y tienes la decisión de ir a juicio o de no pelear y hacer una conciliación. Y hay dos casos que corren paralelo. Uno es administrativo con tu licencia a manejar, que es casi automático, aunque te pueden dar un permiso limitado solamente para trabajar, para ir a la oficina de tu abogado, la iglesia, y creo que es una vez a la semana para hacer compras. Mientras, el caso está corriendo en el otro paralelo, que es la Corte Judicial. En la Corte Judicial tienes el derecho de un juicio y si vas a juicio, pues, seis personas tienen que escuchar las pruebas. A veces hay videos. El policía va a declarar lo que olió, lo que vio, los ojos aguados, el caminar disparejo, falta de poder mantener tu balance, falta de controlar lo que se llaman tus facultades normales. ¿Verdad? Y en ese caso, lo del jurado determina si la persona es culpable o no. Y las sentencias son bastante fuertes por primeros ofensores. Hay una serie de sentencias mínimas, mandatorias, que son bastante óneros para así sea el primer ofensor. Abogado, muy buenos días, un gusto saludarlo. Se habló de que el cantante Justin Timberlake, primero, ahí evadió algunas señales de tránsito, se pasó alguna luz en rojo, y esto provocó que, bueno, pues, lo revisaran y también detectaran ahí que iba conduciendo intoxicado. ¿Qué hubiera pasado si simplemente solo fueron las señales de tránsito, las que no respetó, pero no iba en estado inconveniente? ¿Simplemente es una multa o tendría que haber pasado algo más? Yeah, so, muchas veces lo que se llama DUI, DWI, que es lo mismo, Driving Under the Influence, Driving Wild Under the Influence, es lo mismo. Pero muchas veces esas detenciones que terminan en un arresto por manejar intoxicado o embriagado, comienzan con una violación de tránsito, ¿verdad? Y si la violación de tránsito es válida, pues no se puede pelear la detención que causó el arresto por el DUI. Pero si un policía para una persona por llevarse una roja, por cambiar de senda sin el intermitente o lo que sea, eso viene siendo una multa pagadero, y es barato y si no tienes un récord malo, ni siquiera te ponen puntos en la cartera, no te afecta el costo del seguro. Y eso es una cosa casi insignificante en la vida, en el mundo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero como dije, muchas veces esas detenciones legales por violaciones móviles, móviles, el carro está moviendo, no que tú estás en un parqueadero y tu placa está vencida, ¿no? Llevan, o es lo que hace que el policía al hablar con el conductor o chofer, empieza a darse cuenta de olor de alcohol en el aliento, que hace la primera indicia, por favor dame su cartera, la persona coge su billetera, y empieza, y no puede sacar su licencia a manejar y se le cae para el piso, entonces indicia número dos, y estas son las cosas que como policía estamos entrenados, la manera en que habla, si está hablando, lo que le llaman stuttering, si no tiene un buen, no puede articular sus palabras, entonces el policía cuando ve esas cosas, ya tienes una base legal con una o dos indicias de si por favor bájese del carro, luego se le hacen pruebas, lo que se llama field sobriety, son pruebas en el campo, en el escenario, que están diseñados para ver si la persona tiene sus facultades normales impedidas, camina la línea un pie tras el otro, uno, dos, tres, párate de pie, punto del, punta del dedo, right, contra la nariz, izquierda, derecha, y, y esas pruebas se hacen hasta con trucos, porque se le dice a la persona, mira, hay gesto, pero no empieces hasta, hasta que yo te diga, ok, y la persona dice, ok, y empieza a dudas, dice, no te dije que, te dije que no lo hicieras, hasta que te dije que empezaras, entonces el policía nota de que no pudo seguir las instrucciones, o sea, son pruebas que se hacen, pero se hacen hasta con un propósito de truco, un poco de engaño, para ver si la persona tiene el cerebro conectado, su oído, y está, y tiene la capacidad para ejercer tal cual el policía le instruye, eso es técnico. Claro, abogado, tengo dos preguntas en uno, en principio, la ley actúa distinto si reincides en un DUI, y mi segunda pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el DWI y el DUI? Ok, sí, en los DUIs o DWIs, que son iguales, ahora te voy a explicar eso un poco más, primer ofensor generalmente no requiere cárcel ninguno, pero suspensión de la licencia de manejar por seis meses, a veces por un año, tienes que ir a una escuela mandatoria para rehabilitar una clase de ocho horas generalmente, tienes que pagar una multa, te decomisan o te embargan en el carro con un BUD por diez días, una multa de 250 dólares, 50 horas de servicio comunitario, un probation durante el término del caso que generalmente es de seis meses a un año, esos son los mínimos mandatorios, con algunas diferenciaciones que no son significantes para hoy, la segunda ofensa, todas esas penalidades se duplican, casi al doble, pero con sentencia de cárcel mínimo mandatorio de diez meses, entonces al D.Y.D.W.I. es lo mismo, manejar intoxicado por alcohol, al igual que manejar intoxicado por droga, es lo mismo, estás manejando sin tener capacidad total, completa o absoluta de tus facultades normales, eso no importa si es droga o no importa si es alcohol, es más difícil comprobar que la persona está intoxicada por drogas que alcohol, porque el alcohol huele y la droga no, entonces vemos casi nueve por uno, los arrestos son por alcohol versus la droga. Sí, abogado, y da igual si es un famoso, si se trata de una persona reconocida, influyente tal vez, ¿la ley aplica para todos igual? Sí, la ley aplica para todos igual, pero siendo francos, como mi padre me enseñó cuando me hice abogado, me dice, mira, ¿cuánta justicia tú puedes afortar? ¿Qué pasa? Las personas que tienen muchos medios, obviamente como Justin Timberlake, va a contratar el mejor abogado o la mejor abogada de D.Y. en New York, y eso qué quiere decir, que las fiscales dicen, a Dios mío, este abogado o esta abogada tiene reconocimiento, sabe ganar los casos, es excelente ante los jurados, gana ocho de diez casos, nueve de diez casos, déjame echarme para atrás. Pero también puede ser una desventaja, porque hay muchos fiscales de estos hombres y mujeres que dicen, ajá, yo llevo un año saliendo de la escuela de leyes, soy fiscal novato, tengo un caso de prominencia, voy a ir contra ese abogado tan bueno que tiene, porque voy a enseñar al país entero que yo puedo ganar un abogado con 30 años de experiencia, y yo teniendo uno o dos, y a veces es el efecto boomerang, como digo yo. Pero sí, obviamente él va a contratar un buen equipo de defensa, y lo más probable es que llegue a un acuerdo, porque si hay una garantía de cero cárcel y tienen que estar en un probation por un tiempo, y pagar una multa, la verdad que hoy en estos casos no se ven muchos, se ven muy pocos con Uber, Alto, el otro se me olvida el nombre ahora, Lyft, y además una persona que tiene esa influencia, ese grupo, casi todos manejan con agentes, manejan con escoltas, o guardaespaldas, o asistentes, es sorpresivo que veamos hoy en el 2024, una persona a esa altura de popularidad, Karen en esta situación, especialmente que es una persona que yo creo que no es muy controversial en los medios, y es muy popular, muy querido. Lo que pasa abogado es que hay muchos que les gusta la velocidad, que les gusta manipular los carros, bueno también vimos el ejemplo, no reciente pasó ya hace varios años con Tiger Woods, alegando que él estaba drogado, pero por unas medicinas que se estaba tomando para un tema de salud, en fin, pero pensaba justamente en eso, que estos casos pudiesen servir para que la autoridad ejemplifique lo justa, que es entre comillas la justicia, no en el país y que pueden ir sobre cualquier persona, tráete de una persona pues conocida o una persona pues bajo perfil. Antes de despedir abogado Rick, me gustaría preguntarle sobre el consumo de la marihuana y cómo de alguna forma juzgan a alguien por haber consumido marihuana sabiendo que en algunos estados es legal y cómo se maneja el tema del DUI y este tipo de sanciones. Es una buena pregunta y dicho de paso, donde se puede fumar marihuana o los CBD pills, pero eso inhibe que tú puedas estar en control absoluto de tus facultades normales, eso no es una defensa de la ley. No te pueden acusar por procesión de marihuana, si es legal poseer, pero sí te pueden acusar por manejar intoxicado. Claro, ahí está. Abogado, muchísimas gracias por conectar con nosotros esta mañana. Muy interesante nuestra conversación porque sabemos que esto es el pan nuestro de cada día, lamentablemente, y ponemos en riesgo no solamente nuestras vidas, sino la vida de las que están allí en las calles y en las autopistas de este maravilloso país. Un abrazo y que tengas extraordinario miércoles. Hombre, ahí está el abogado Rick Díaz, ex policía de Miami-Dade, retirado abogado penalista por más de 35 años en Miami y analista legal. Nos vino a hablar del DUI y a propósito de esta noticia que recibimos, Joseph Timberlake detenido en Nueva York por conducir bajo los efectos del alcohol. Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas. Euphoria, Spotify, TuneIn y iHeart Radio. Tu DN Radio. Vivimos tu pasión. Adrenalina, pasión y orgullo. Todo por ser campeones. En Buenos Días América. ¡Contacto Deportivo! ¡Vamos a celebrar! La fiesta va a empezar Sueña que volarás Muy claro Y no te rindas jamás ¡Vamos a celebrar! 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 Saca lo mejor de ti Tiene que ser así Un pueblo único Muchísimas gracias, querida Andreina. Con el fuerte abrazo para ti, con los buenos días para América, a todas las campeonas y campeones, fanáticas y fanáticos. Les damos la bienvenida a este rally deportivo. Espero que lo disfruten, tanto como yo, en esta maravillosa mañana. Vamos a arrancar con la Copa América, porque sí, falta un día, falta un día para que inicie nuestro torneo continental. Estamos a tan solo horas para el kick-off del primer partido. El primer partido va a acontecer el día de mañana, 6 p.m., hora del centro de México, 8 p.m., hora del este, en los Estados Unidos. Argentina, el actual campeón del mundo, hará su debut frente a Canadá. La actividad del Grupo A. Viernes, 21 de junio, también actividad del Grupo A. Perú contra Chile, 8 p.m., hora del este. Actividad del Grupo B, sábado 22 de junio. Ecuador contra nuestra Venezuela, a las 6 p.m., hora del este. Y también nuestro querido y amado México, hará su debut en el Grupo B, frente a Jamaica. Esto a las 9 p.m., hora del este, en los Estados Unidos. ¡Y vamos a dar palo! Estamos en el mismo grupo, compartimos el mismo grupo, la misma pasión, pero una gran rivalidad. Ese partido va a estar muy, pero muy interesante. Ya estaremos planeando algo especial para toda nuestra gente. Insistimos a tan solo horas, querida Andreina, de la Copa América. Si estamos emocionados con la Eurocopa, aunque honestamente les cuento un secretito, estamos más emocionados con la Copa Stanley, pero la Eurocopa la ponemos en tercer plano. Bueno, la verdad es que hay mucha emoción, ¿no? Por todos lados. Los corazoncitos se comparten cuando tenemos Eurocopa, cuando sabemos que un grande como Cristiano va a jugar, cuando vemos que está por venir un España-Italia. O sea, son rivalidades que uno no se puede perder en el fútbol. Pero también tenemos el corazoncito puesto en nuestras elecciones. Ya mañana llega el día del arranque de la Copa América. Muchas ciudades en los Estados Unidos se han preparado por meses para recibir a miles y miles de fanáticos. Bueno, lamentablemente tendré a mi vino tinto lejos, no podré presenciarlo, pero sí voy a estar desde el Hard Rock Stadium llevándole las incidencias de lo que estará pasando en los Juegos acá, porque aquí juega Argentina, la Liga. Así que vamos a estar dándole seguimiento a todo lo que ocurra en el sur de la Florida con la Copa América. ¡Qué honor! Vas a estar cubriendo a la campeona del mundo, a la campeona del mundo. Y estoy checando las estadísticas. Es uno de los favoritos, o el primer favorito, lo dicen The Odds, para levantar el título. Le sigue Brasil, pero el número uno para levantar el título Argentina, número dos Brasil, y número tres para levantar el título México. Vas a tener muy cerquita a la Argentina. Bueno, lo de México no es cierto, pero lo de Argentina y Brasil sí, son los dos grandes favoritos para levantar el título. Los vas a tener ahí a unos metros de tu casa en el Estadio Hard Rock a la Argentina campeona. ¡Qué honor todo el éxito en esta gran cobertura, que es una cobertura muy bonita, que la disfrutes mucho con la selección de Argentina y con tu Messi, que no lo vas a extrañar en el Inter Miami, porque ahí lo vas a tener con la albiceleste, querida Andreina. Me quedé pensando en el partido que dijiste del día de mañana, España contra Italia. Dios mío, qué juego. 3 p.m. hora del este. Un partido que sacará chispas, un partido que tendrá muchas, pero muchas emociones. España contra Italia. Dos campeones del mundo se estarán enfrentando. Y en la Copa América, bien lo dijiste, Argentina hará su debut frente a Canadá, a un día de este gran evento. La búsqueda por la gloria del continente está aquí. Inicia la Copa América 2024. Queda un día para que comience la Copa América. Adéntrate en la historia del torneo de selecciones más añejo del mundo. Es momento de repasar algunos de los encuentros más llamativos de la fase de grupos. El partido inaugural será Argentina enfrentando a la selección canadiense en el estadio Mercedes-Benz de Atlanta, mientras que México debutará ante Jamaica. El primero de julio jugarán estadounidenses y uruguayos, mientras que el partido final del grupo D y de la fase de grupos en general, el Brasil contra Colombia, tiene todos los argumentos para volverse el partido más interesante de la primera ronda, pensando que en su más reciente enfrentamiento lo ganaron los cafeteros en tierras brasileñas. Las mejores 16 selecciones de América buscan llevarse el título y consagrarse en la Copa América 2024. A celebrar, querida Andreina, a celebrar porque estamos de fiesta. Aquí en TN Radio con la Copa América, con la Euro y principalmente con la Stanley Cup. Muchísimas gracias, querida Andreina, con el fuerte abrazo en esta bellísima mañana. Tenemos en cabina y le damos la bienvenida a nuestro queridísimo Tate Gómez Luna. Tate, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa, esta es tu casa. ¿Qué pasó, Lalo? Gracias, gracias. ¡Tate, te queremos! ¡Te queremos! ¡Tate! Andreina, igual, fuerte abrazo, un gusto estar con ustedes aquí en Buenos Días América, con nuestros amigos. Mucho que platicar y con mucha felicidad, Lalo. Mucha felicidad, mi Tate. Aquí con el placer de tenerte en cabina con Andreina, con Gianni, con Jorgito, en nuestros estudios B. La verdad que te veo una sonrisa de oreja a oreja. Tus Celtics, campeones del mundo. Sí, sí, sí. Aunque a muchos les incomode ese término de campeones del mundo, de que es la liga de los Estados Unidos, que no es el mundo entero. Hay que ser sinceros. La élite lo mejor se juega en la NBA. Los mejores jugadores se encuentran en esta liga y decir que son campeones del mundo creo que no está equivocado, ni para menos, porque si ponemos una selección que compite en el Mundial de la FIBA contra un equipo de la NBA, yo creo que el equipo de la NBA le saca 50, 60 puntos. Pero los Boston Celtics, para aquellos que sí se sientan un poquito relegados en ese término de campeones del mundo, pues campeones de la NBA, ¿no? 2023, 2024, 16 años después de lo que fue su último título en el 2008. Ya es el máximo ganador, Lalo, amigos, de Buenos Días América de la NBA con 18 banderines. Desplazan a Los Ángeles Lakers que en algún momento los empataran en el 2020 en aquella burbuja de Orlando cuando derrotaron en la final al Miami Heat. Pero sí, 16 años tuvieron que pasar para que los Boston Celtics sean nuevamente campeones de la NBA. Y se ve muy fácil, ¿no, Lalo, amigos? Ya es el mejor equipo, tienen al mejor entrenador, ¿no? Fue una estructura. Hoy Brad Stevens, el que es jefe de operaciones de los Boston Celtics, anteriormente era el entrenador en jefe durante bastantes campañas. Él se da cuenta de que tiene que dar un paso al costado, trae a Ime Udoca, que Ime Udoca también hace un gran trabajo, pero no los alcanza a llevar al título. Sale por polémicas en la institución y entra Joe Mazula, un entrenador de 35 años y que hoy es campeón de la NBA. O sea, es una estructura. Él trajo también de regreso al Horford, se había ido al Oklahoma City Thunder, hace el cambio de Drew Holiday, lo que es amarrar a Jalen Brown, lo que es también firmar en algún momento a Jason Tatum, elegir a Preyton Pritchard, o sea, lo de Sam Hauser. Armar este equipazo no fue de la noche a la mañana y hoy tiene sus frutos, ¿no? Y muchos voltean a ver a Joe Mazula, pero yo también le quisiera dar esa responsabilidad a Brad Stevens, que se tuvo que ir del banquillo de los Boston Celtics para ganar este título de la NBA, ya el número 18 lo decía, y 16 años después del último, que curiosamente llegó el mismo día, 17 de junio del 2008, 17 de junio del 2024, los Boston Celtics ganaron ya sus últimos dos títulos. Qué historia, ¿no? Estallido de felicidad, de confeti verde, una ciudad, Boston que ama el básquetbol. Y ganadora. Y ganadora, ¿no? Sí. Muy, pero muy ganadora. Luis es excelente, Mazula, mi querido Tate, muy jovencito, apenas nos gana por tres, cuatro años a mí. Sí, sí, sí. A ti por un poquito más. Mucho más. Mucho más. No, pero ¿sabes qué también, Lalo? En lo de Mazula, para poner en contexto, es el entrenador más joven en ganar la NBA desde Bill Russell, que lo hizo también con los Celtics. Hay que recordar que Bill Russell, que tuvo 11 anillos con los Celtics a finales de la década de los 50s, toda la década de los 60s, y que fue en algún momento jugador y entrenador, pues también lo obtuvo a esa edad. O sea, son los dos entrenadores más jóvenes y los dos con los Celtics. La juventud, la juventud, domina. Mi Tate, me encantaría que me platicaras ayer nuestros radioescuchas. Nos hablaban de Al Horford, nuestro compatriota dominicano. Es un tesoro nacional para esta bellísima nación. Sí, sí, sí. El jugador con más partidos actualmente en activo, sin haber sido campeón de la NBA hasta ese momento. Ya había rebasado a John Stockton y también estaba por ahí casi ganándole a Karl Malone, que ellos en algún momento se toparon con un hombre llamado Michael Jordan, creo que lo recordarán, y que se le complicó bastante poder ganar. Y Al Horford, sí, de haber sido elegido con los Atlanta Hawks, de haber pasado con esa primera etapa con los Boston Celtics, pasar también varias eliminaciones en segunda ronda, en final de la Conferencia del Este, en la final también del 2022 contra los Golden State Warriors, que caen en seis partidos, y que se acumulaba más esa opinión de ¿cuándo Al Horford? ¿Cuándo va a ganar un título de la NBA? Ya está casi al final de su carrera y no ha ganado un anillo de campeón, pues bueno, se convierte en el primer dominicano en la historia de la NBA en ganar un título de campeón y también ya rompe ese maleficio de más partidos de postemporada sin ganar un anillo, así que un orgullo absoluto tener a Al Horford, un latinoamericano, ganar un título tan complicado como es el de la NBA. Qué bonito para nuestros dominicanos ganarlo. Mítate, lo platicábamos aquí en la redacción con café y galletas, ¿qué viene para los Celtics? Bicampeonato, dinastía, ¿estás motivado? ¿Ves un futuro brillante? A mí me gustaría, ¿no? Como aficionado de los Celtics que ganaran muchísimos más, pero ya viendo y analizando lo del equipo, es el favorito número uno a ganar el bicampeonato la siguiente campaña porque no solamente ganó las finales de forma cómoda, por ahí algunos pueden hablar del cuarto juego de la serie, 122-86, yo creo que los Celtics quisieron cerrar en casa en el TD Garden, pero le pasó por encima al Miami Heat, le pasó por encima a los Cleveland Cavaliers, barrieron a los Indiana Pacers, le ganaron a los Dallas Mavericks de Luka Doncic, que para mí al momento que se vaya LeBron James va a ser el mejor jugador de la liga, pero con lo que es el tema colectivo, lo que es mantener esta base, porque la siguiente campaña todos los jugadores de los Celtics se van a mantener en el equipo, yo los veo favoritos para ganar el título, por ahí algunos refuerzos, algunas llegadas podrían formar pues esta construcción de lo que podría ser una dinastía, un equipo que se va más cercano a una dinastía hoy en el básquetbol son los Boston Celtics, pero sin aventurarnos, lo veo primero el tema de ganar el bicampeonato de la NBA. Mi queridísimo Tate Gómez Luna, especialista, experto en la NBA, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, Buenos Aires América, que me inviten más seguido. Claro, esta es tu casa. Desde las seis te vienes. Desde las cuatro de la mañana. Desde las cuatro, no, 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 desde esa hora no sé. Ah, sí, ya sabe, ya sabe, con mucho gusto. Queridísima Andreina, nos vamos a corte, síganos en TUDN Extra y los dejamos con este partido entre Croacia contra Albania. Váyanse a TUDN Extra. Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima.